de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde fueron presentados ante el Palacio de Justicia los nombrados Jorge Luis Martínez Núñez, alias Mama, y Misael Argelis Cuevas, alias Zapatico, ambos residentes en Sabana Perdida, en Santo Domingo. Acusados como los dos presuntos autores de ocasionar la muerte de 14 disparos al nombrado José Antonio Rodríguez Hernández, de 35 años de edad, en un hecho ocurrido el pasado martes en la comunidad La Lechosa del municipio de Cotuí. Bueno, yo soy su hermana y exijo la pena máxima porque él no fue delincuente para matar. Él era un hombre trabajador, él era agricultor, pero era de vivero, con su propia fuerza, no era de delincuencia. Seguimos que caiga todo el peso de la ley con lo que tuvieron que haber hecho y que caiga quien tenga que caer, porque mi primo era un hombre de trabajo, un hombre honrado que vivía de los viveros y fue matado como un cruel criminal, y él no era ningún criminal, era un hombre de trabajo, de su casa a su trabajo, y en la comunidad nadie puede hablar mal de él porque es un hombre honrable.